Son diez horas desde ayer No es que esté contando Pero me empieza a doler Que te extrañe tanto Y yo sin ti Creo que estoy perdido Ya te estoy soñando amor Todo aquí ha cambiado No quieres salir el sol Por estar pensando solo en ti Y en estar contigo Quiero desaparecer Para escapar del mundo Hasta volverte a ver Llegar en un segundo Estar en donde estés Y es que te necesito Te estoy muriendo por sentir Que estás aquí conmigo Y que te abrazo a mí Que tú piensas lo mismo Y me quieres decir Que pronto volverás aquí Para estar contigo Para estar contigo Hoy ha vuelto a amanecer Y la luz del día No puede desvanecer La melancolía La melancolía Y es por ti Por estar contigo Quiero desaparecer Quiero desaparecer Para escapar del mundo Hasta volverte a ver Llegar en un segundo Estar en donde estés Y es que te necesito Me estoy muriendo por sentir Que estás aquí conmigo Que te abrazo a mi Que tú piensas lo mismo Y me quieres decir Que pronto volverás aquí Para estar contigo Para estar contigo Y volver a tenerte a mi lado Y en tus brazos cubrirme del frío Y decirte en un beso te amo Y que espero a que vuelvas conmigo Y volver a tenerte a mi lado Ya te estoy soñando amor Todo aquí ha cambiado No quieres salir el sol Por estar pensando solo en ti Para estar contigo No quieres salir el sol No quieres ir a ti No les dair Porque estar contigo Gracias.